Gracias por seguir con nosotros ya toda la primera parte de nuestro diálogo con el señor Ramón Albuquerque. Estuve enfocada básicamente al tema de la energía. Y como decía muy bien Franklin Guerrero, pasamos de una caldera a otra porque está realmente caliente el ambiente electoral. En ese sentido, ¿cómo van las cosas en Monteplata, una provincia hacia la cual usted se propone como senador? ¿Volver al Congreso otra vez? Bueno, yo no estaba realmente en el plan de volver. Yo actualmente estoy en la Comisión de Acompañamiento de Santiago de los Caballeros. Y ya eso de por sí era una tarea a tiempo completo. Y también soy el coordinador de la Comisión Consultiva del Comando de Campaña. Quiere decir todos los asesores que tiene el candidato. Nosotros los coordinamos y todo esto. Tenía más, el trabajo más que suficiente. Solo que en mi provincia empezaron a visitarme y venían, bueno, a veces me hacían hasta truco. Venga para que nos pasen un rato aquí con sus amigos y su cosa. Y eran encuentros hasta de 800, 700 personas pidiéndonos que fuéramos el candidato porque tuvimos un buen desempeño. Fuimos cuatro veces senador. Yo no soy el senador porque en el 2006 era presidente del partido y no quise postularme. Y en el 2010, Miguel Vargas hasta fue a mi casa, toda la dirección del partido, para que yo fuera el candidato otra vez. Y no había querido, pero estoy cumpliendo con mis otras funciones y dije, bueno, ya que los compañeros, cuando yo quise ser senador, ellos siempre estuvieron apoyándome. Ahora que son ellos los que quieren que yo sea también, porque tal vez convenga, para ganar. Y entonces, así ha sido. Estamos haciendo el trabajo y todo apunta, como siempre, nosotros tenemos nuestra técnica, nuestra estrategia y nuestra forma de hacer política, que siempre aseguramos el triunfo. Y entonces allí no cabe duda de que va a haber un triunfo arrollador. El estado de abandono de la provincia es una cosa espantosa, espantosa, a 40 kilómetros de la capital. Monteplata es la provincia. La gente no conoce bien Monteplata porque nació en 1982 la ley y empezó a aplicarse en 1984. Era parte de San Cristóbal. A veces yo me pregunto cómo fue que el liderazgo de San Cristóbal dejó que naciera una provincia que tiene más de dos veces el territorio. Bueno, era la provincia del benefactor de la patria, del generalísimo doctor. Exacto, y parece ser que los amigos dirigentes de San Cristóbal querían hacerse el trabajo más fácil. No, es que todavía es difícil. O sea, la provincia de San Cristóbal es la provincia geográficamente más incómoda para ganar votos. Sí, pero es que yo no veo así. Cuando usted sale de San Cristóbal por la toma, usted llega a Villa Altagracia en apenas 30 kilómetros. Sí, pero para ser diputado en Villa Altagracia hay que busca votos en Palenco. Sí, pero yo no veo nada, pero entonces, oiga, Monte Plata, oye, San Cristóbal tiene 1.300 kilómetros. Yo no sé. Monte Plata tiene 2.622 kilómetros. Pero tiene la tercera parte de la población. Eso sí, pero no importa. Pero es que como quiere, el 80% está en San Cristóbal y Jaina, el 80%, y eso no está ni en 20 kilómetros distribuido, de tal manera que Monte Plata es hoy la provincia, la única provincia que hace frontera con ocho provincias, es decir, es el verdadero centro. Si usted mide desde la punta de Cabo Engaño hasta la frontera, el centro longitudinal exacto cae en Yamasá, porque la gente piensa que Santiago es el centro del país, pero es decir, Haití fuera nuestro, Haití es ajeno. Entonces, en términos de República, Monte Plata es exactamente. Yo por muchos años estuve reclamando, como por 20 años, la construcción de la cruz de la redención, decíamos nosotros, es que una carretera desde Moca hasta el Ceibo, para que cruzara, y una de Santo Domingo a Samaná, la de Santo Domingo a Samaná, está hecha. Y Monte Plata, en el gobierno de Hipólito Mejía, se le preparó en muchas cuestiones fundamentales. También mucha gente ignora, y tal vez por eso no van a invertir allá. Tal vez la provincia que tiene la mejor infraestructura eléctrica, un anillo eléctrico que costó 1.348 millones, se hizo con César Sánchez, que entra por Vallaguana, da el recorrido, todas esas torres que están llenas la provincia, le aseguran electricidad de primer orden. Y hoy, esos 2.622 kilómetros cuadrados, con 222.000 habitantes, tierras de calidad de suelo muy diversa y muy rica, climatológica, y es, produce, es la primera productora de cacao orgánico, lamentablemente le cerraron los ingenios, pero ahora podemos hacer una producción de azúcar de mucha más calidad y con mejor precio, que es el azúcar integral, el azúcar que contenga todos los azúcares y todas las mieles, es el azúcar integral que adquiere el mundo. Pero la realidad es que Monteplata, y yo le decía ahorita que ha estado trabajando por allá, es, con todo lo que usted dice, una de las 5 provincias más pobres. Más pobre, más pobre. Y a veces uno no entiende cómo estando tan cerca de la capital, y tan cerca de cualquier cosa, concentra tanta pobreza. Eso tiene su explicación, por dos cosas. Porque donde quiera que se desarrollen plantaciones, solo se enriquece el dueño de la plantación. Y entonces, pero eso usted lo busca en todos los lugares. Vaya, en la romana usted dedique mucha riqueza, porque hay muchos ricos, y no solo de aquí, sino del mundo entero. Y cuando usted haya el per cápita, también es alto, pero es que unos pocos lo tienen tanto, y la mayoría no tienen nada. Batelle, son batelle. En el batelle vive el peón, en el batelle vive el empleadito, que la mayor parte solo trabaja en tiempo de zafra, y en tiempo muerto los que miran. Pero en Monteplata no hay ni batelle. Pero no hay nada de eso en Monteplata. Y entonces también el aterismo. Grandes extensiones de tierra hechas, un ato, y sabe que la mentalidad de la gente es tan atrasada aquí que no hay impuesto a la propiedad predial. Predial, perdón, déjeme desarrollar esto. Aquí que no hay impuesto a la tierra predial, quiere decir que usted se da el lujo de tener una finca de 3, 4 mil, 5 mil tareas para que coja valor, y entonces usted lo que tiene es una familia de infelices, sin dientes, ganando 8 mil pesos, administrando una propiedad para el que vale 100 millones de pesos. Oiga que de propósito. Y usted se va finca por finca y casi todo es así. Porque el Estado es indiferente a la pobreza. Por eso es importante que nosotros, ustedes, ojalá se animaran, fueran también candidatos a senadores en su provincia y puedan entonces servir de agente explicativo, por lo menos, de qué está pasando, qué siente la gente. Gente que son tan gente como el que se llama gente aquí. Y por eso, el 15 de mayo votarán 15 en la casilla 15 y en las casillas nuestros aliados por Ramón Aluquerque, por Luis Abinader y nuestros fabulosos síndicos y diputados. Le iba a observar que eso parecería una contradicción porque cuando vemos Expo Monteplata en la Feria Ganader en la capital, parecería que lo que vemos en la feria no es lo que hay en Puerto Rico. No, porque mi amigo Charlie es un farandulero. Si ustedes estudian bien, no es por decirle nada. Él nunca estudió, porque yo lo conozco a fondo. Nunca estudió de nada, porque él tiene una facilidad enorme de palabras y si usted lo deja hablar sin haber estudiado, llena el viento de palabras. Pero ahí se queda. Y entonces trae y hace una feria aquí. Bien, bien verdadera. El 99% de la gente no la puede ver y entonces es un contrasentido. Eso porque él nunca fue, él nunca trabajó en nada. Se enganchó ahí porque él fue contendor mío. Era PRDista. Pero claro, nunca me sacó más de 17 puntos y yo sacaba 80 en las convenciones. Y entonces se fue al PLD. Fuimos dos veces, contendió contra nosotros. En el 98, que mi amigo, mi ex alumno, Danilo Medina, lo presentó en el 98 y dijo así, abiertamente, tengo 100 millones de pesos para ganarle a Ramón Albuquerque y tengo un pollito nuevo que es Charlie Mariotti. Bueno, yo lo vi, por cierto que lo escuché y me sacó esa vez el 26%. Y entonces en el 2002, que fue, yo fui, todos fueron contra mí. Mi amigo Juan Ubiere fue por el toro. Sacó como 9 o 10%. Y entonces el PLD llevó a Charlie Mariotti, el reformista llevó a los días. Todos juntos le gané casi con 50%. Fue el más bajo porcentaje porque nosotros sacamos siempre un alto porcentaje y la gente tiene. Siempre ha tenido una tremenda vinculación con nosotros y nosotros con ellos porque yo no hago política por afiche ni por expo de televisión ni de radio. Yo me meto en la gente como no se mete nadie. Eso es así. Ahora mismo yo marcho para los votados, pero ayer estaba en las urunelas más profundas y antierias todos los días. Por eso es que es difícil ganar. Porque nosotros trabajamos con la gente y hacemos ese vínculo directo. Todo el monteplateño tiene mi teléfono celular. Es así. Y siempre cuando estoy en el Congreso también es así. Cuando nosotros nos juramentábamos como presidente del Senado que lo hicimos varias veces ¿de dónde yo salía del Senado del almuerzo con los senadores? Para mi batelle porque yo soy de un batelle de los haitices y de ahí nosotros compartíamos. Eso es lo que da voto. El vínculo con el pueblo sea pobre sea lo que sea y trabajar por ello. Muchísimas gracias al ingeniero Ramón Alburquerque. Les agradezco porque me tratan no solo como político. Yo solo he ofrecido algunos años de mi vida pero tú bien Altagracia lo sabes cuando nosotros fuimos secretarios técnicos eso nada tenía que ver con política. Me buscaban por mi preparación y mi conocimiento y he sido político del 90 para acá y entonces uno tiene algunas opiniones que dar cuando ojalá que un día hiciéramos un programa sobre el petróleo pero una cuestión de a fondo para saber qué es lo que ha pasado con el petróleo si es cierto que esto que ocurre con los precios bajos es para hacerle daño a Venezuela o a Arabia Saudita ¿cuáles son las perspectivas y todo eso? Bueno pues gracias al ingeniero Ramón Alburquerque quédense con nosotros.